Julio Aro, seguramente, perdón, Luis Aro, seguramente uno de los temas que te convoca a ti es nuevamente la problemática de la basura y sobre todo la basura de la Florida. Sí, mira, exactamente. He asistido a esta cita para ilustrar un poquito al pueblo de Merced respecto a la problemática de la basura que sigue siendo como ha sido desde hace muchos años atrás. Sin embargo, las autoridades de la comuna han estado permanentemente diciendo que avanzan, que reciclan y todo eso. Ahora, hace muy poquito, el día 16, en el teatro que está acá enfrente, el kiosio, el intendente ha dicho que están iniciando la separación en origen, que es uno de los temas obviamente esenciales para ir en la solución del tema de la basura. Pues bien, él ha dicho que habían empezado a reciclar, que iban a hacer una recolección diferenciada y todo ese tipo de cosas. Al otro día en la mañana empezaron a aparecer los camiones, a hacer lo que han hecho desde hace ya 18 años, arrojar basura indiscriminadamente en el basural. Nosotros los vecinos estamos hartos de reclamar, pues nadie nos escucha. Indistintamente de la procedencia política que tengan las autoridades o el congreso de la ciudad, no hay nadie que realmente haga una acción que vaya realmente en busca de una solución real de la cuestión. Hacen cosas disparatadas, por ejemplo, ese día el señor intendente acá en el Teatro Giosio dijo que había que comprar una nueva cinta para el proceso que supuestamente alguna vez quieren hacer dentro del galpón que han construido y hay que renovarla porque la que compraron no sirve porque ha quedado chica. Es decir, hacen todo, no hay una persona que conozca y realmente vaya a encontrar una solución viable para el problema de la basura en Mercedes. Bueno, así estamos. Nosotros hemos ido a la justicia y estamos esperando el veredicto en breve que tendrá que venir y esperamos que nos van a dar la razón. ¿Por qué? Porque hay otra cosa. Permanentemente escucho en la ciudad que dicen basurales no autorizados. Pues bien, entérense todos que en esta comuna no hay un solo basural autorizado. Es decir, acá se trabaja con la basura a los compadres. Hay un lugar que escogieron para hidrida basura, no hay un acto administrativo que lo haya autorizado. Mucho menos se cumple con la legislación respecto a los aspectos sanitarios y ambientales que tienen que... Las han violado absolutamente todas. Se hace todo de hecho. Pues bien, nosotros hemos venido acá no porque tenemos una esperanza que a alguien nos vaya en busca de la solución. Hemos tenido que recurrir a la justicia porque nunca nos escucharon. Ustedes son testigos que hemos estado en distintas instancias de la política mercedina. Pues bien, finalmente terminan todos mirando para abajo. Yo no sé qué es lo que pasa. En periodos de elecciones van a pedir el apoyo. Pues bien, tienen que hacerse cargo de algunas de las cosas que dicen. La verdad, las cosas que estamos hartos de esta cuestión. Indistintamente de qué color político sea. Yo no he venido acá por una esquina política de algún partido. Yo he venido acá para insistir que realmente estamos en un problema. La ciudad está en un problema. Y una vez más decirle a la gente que efectivamente las autoridades le están mintiendo. No hay alternativas. Acá o solucionan el tema o piensan que todo el resto somos unos orates. Que estamos en condiciones de aceptar todo lo que se nos dice. Los grandes vivos, aparentemente, digámoslo así porque esa es la forma como actúan, son ellos. Y nosotros tenemos que acatar. En el fondo, lo que están haciendo, en definitiva, es ponerle la pata encima a un montón de vecinos. Ignorar las necesidades y los derechos que tienen.